Me dijiste, yo te quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión Camina sobre el fuego, pero nadie, nadie pudo amarte como yo Amor no vuelva, amor a darme, amor excusas tontas para amarte Que no puedo, no puedo imaginarme, estar solo un día sin saber en donde hallarte Cada vez que tú te pierdes yo me vuelvo un ocho y no puedo hacer las cosas más sencillas Cada vez que tú te vas los días se me vuelven largos y las noches Pero ya dirás, solamente vivo del recuerdo cuando tú Me dijiste, yo te quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión Camina sobre el fuego, pero nadie, nadie pudo amarte como yo Me dijiste, yo te quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión Camina sobre el fuego, pero nadie, nadie pudo amarte como yo 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 Gracias por ver el video.